Hola mis consentidos chismositos sean bienvenidos a un nuevo video drama de la comunidad de la belleza y hoy les traigo un video que también se los venía debiendo hace algunos días sobre quién de estos dos personajes nos está mintiendo ustedes saben que hace algunas una o dos semanas Jacqueline Hill subió un video contando toda su verdad y dando todas sus explicaciones sobre lo que fue el lanzamiento de sus paletas y un poquito sobre la controversia que tuvo con Marlena Steve ah por cierto la próxima semana les traigo el video traducción del video del último video de Marlena Steve porque ella ya pues habló y habló sobre esto o sobre algunos de los temas y ese video se los he estado debiendo pero la próxima semana este sin falta lo van a tener pero bueno volviendo al tema de Jacqueline Hill ustedes saben ella ya dio toda la explicación sobre el lanzamiento de sus paletas pero un canal que se llama Tia Spiel sacó este un video y este video que sacó este canal me puso a pensar que una de las dos personajes que están envueltos en el problema de las paletas que vendría a ser Linda de Murphy y Jacqueline Hill una de las dos nos está mintiendo y aquí vienen las razones el por qué digo esto entre una de las cosas que Jacqueline Hill dijo en su video es que si no están felices con su paleta por favor se contacten con Murphy para que les sea devuelto por completo la totalidad de su dinero el intercambio pues de su paleta este canal se fue a las políticas de devolución de Murphy y hay un pedacito que les va a aparecer en pantalla que dice que el cliente es responsable por el costo de envío de regreso de la paleta y que Murphy no devuelve ningún gasto de envío lo que quiere decir lo siguiente es que por ejemplo mi paleta costó 49 dólares y Murphy me cobró 7 dólares por envío en total pagué pues 56 dólares por la paleta para que me llegue hasta la casa si yo no estoy contenta con mi producto que este yo me contado yo me contacto con Murphy 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 me dice ok devuelve la paleta pero tú paga el costo de envío ellos no me van a dar un importe pagado como lo hacen muchas compañías sino que yo me tengo que ir acercar al post office a la oficina de correo mando este mando la paleta para atrás y una vez que ellos les llegue pues me devuelven el dinero pero no me van a devolver el dinero que pagué en total sino que me van a devolver solo los 49 dólares que cuesta la paleta sumando ahí voy a tener una pérdida primero de los 7 o 6 dólares que me ha cobrado Murphy por enviarme la paleta y después el costo del dinero que me cuesta devolver la paleta este producto va a los ángeles si no me equivoco y para mí enviárselas para atrás como yo no tengo un precio preferencial de distribuidor como es en el caso de ellos mínimo me va a costar entre 7 y 8 dólares o hasta 9 dólares dependiendo el clase de envío que yo utilice desde ahí digamos que me va a costar 8 dólares más 7 y 15 dólares tendré una pérdida de 15 dólares por devolver el producto lo que se hace de verdad un poquito injusto hay muchos comentarios bajo el vídeo de Jacqueline Hill por ejemplo hay una que dice que honestamente hay gente que no está devolviendo la paleta simplemente porque van a tener una pérdida de dinero o porque el costo de envío va a salir del bolsillo pues del cliente y pues este canal le muestra pues una serie de pruebas de esto que está de esto sinceramente sobre que el costo de envío de retorno a la paleta le es cargado al cliente o sea le cuesta al cliente esto no coincide con lo que Jacqueline Hill dijo en su vídeo de que el total del costo de la paleta o de su compra iba a ser devuelto porque simplemente no es así creo que esto si se le olvidó o simplemente lo quiso omitir Jacqueline Hill sobre este pedacito ahora imagínense a mí me cuesta el costo de retorno pone 7 o 8 dólares pero si viviera en el exterior desde luego sube mucho el precio por ejemplo yo cuando envío algo a México si mando como por ejemplo una libra me cuesta como 21 dólares y si mando más pues cuesta más ahora si alguien manda un producto de regreso a los Estados Unidos desde estos países extranjeros pues de ley el envío le va a salir el doble entonces simplemente la gente no lo devuelve para nada y ahí viene este canal y pone a pensar a la gente algo que es muy interesante y que incluso yo no me había fijado y es que Jacqueline Hill dice en su vídeo que sólo el 1% de las paletas fueron devueltas y dice que fueron en total 102 paletas que fueron devueltas entonces ella quiere decir y les voy a poner el script y les voy a poner el screenshot que saqué de este canal que si es el 1% o sea 102 paletas que fueron devueltas quiere decir que ella sólo vendió 10.000 paletas o 10.000 bols porque el 1% de 10.000 es 100 yo no me había puesto a pensar eso ustedes que piensan sólo vendió 10.000 paletas y por eso fueron devueltas 102 porque si es el 1% es que vendió sólo pues 10.000 paletas de esto yo no me había puesto a pensar pero cobra bastante sentido 10.000 paletas sólo vendió lo dudo créanme créanme que lo dudo yo apuesto que vendió muchísimo muchísimo más inclusive este hay algunos tweets que les estará apareciendo pantalla y espero también ponerle la traducción español sino pues aquí se las digo dice vi el vídeo de Jacqueline a dos días atrás y llamé a Morphie para pues validar mi retorno ya que ella aconsejó esto y dice ella que para obtener pues el reembolso de su dinero tiene primero que tomar fotos de los productos retornar el leo o la factura empacarlo incluyendo todo lo antes dicho mandarles un mensaje con su número de orden contactarlos a ellos antes de esto e irse al correo a poner el artículo simplemente esto es exhausto y molestoso y hay unos tweets que dicen que simplemente Morphie tiene un terrible servicio al cliente ya que simplemente pues uno tiene que pagar por el envío de devuelta y algo que es increíble porque muchas compañías ofrecen un importe un label o una etiqueta para regresar pues tu producto hay esta misma persona dice que tuvo que les mandó un email tres veces y que tuvo que llamar al servicio al cliente de Morphie para poder tener respuesta de ellos y que ellos le habían dicho que tenían que ella tenía que pagar por el envío de la paleta para atrás y que esto al menos le iba a costar 15 o 20 dólares y algo muy chistoso que Morphie le dice al final de cada mensaje dice tratamos de que ustedes amen nuestra marca y etcétera y hay muchos mensajes o tweets que dice ok como quieres que yo ame el producto si es un desastre devolver un producto que no es que yo lo haya dañado simplemente que me mandaron un producto realmente malo remasiado malo es muy difícil muchos tweets dice es muy difícil tratar de amarlo si ustedes tienen un mal pero mal servicio al cliente y pues hay mucho hay gente que muestra su mensaje y que dice porque ellos pues como le dicen que tienen que devolver las paletas Morphie les provee la dirección a donde tienen que devolver la paleta pero no un etiqueta con un importe pagado para devolver en pocas palabras y en resumidas cuentas uno tiene que pagar la devolución de la paleta y como ya le dije anteriormente a mí me costaría entre 8 dólares y a otras personas que están en el exterior pues les costaría aún más y en esa parte pues quién está mintiendo mis conscientes Jacqueline Hill dice que se les va a devolver todo el dinero pero Morphie dice que no te voy a devolver todo el dinero porque tienes que pagar el envío de retorno a la paleta donde hay una pérdida considerable para el cliente quien miente quien bien dice que todas las paletas anteriores fueron destruidas totalmente destruidas y también hay una parte que es muy difícil de creer porque ella dice durante su vídeo que todas las paletas del Bad Batch fueron totalmente destruidas y que nunca fueron mezcladas con las paletas buenas por decir así pero las inconsistencias de las siguientes paletas dejan mucho que pensar sobre todo esto yo ya les hice el vídeo reseña hice dos vídeos a tutoriales con las cuatro paletas y puedo decir de verdad que las paletas no son 100% perfectas para nada de las cuatro paletas que está aquí la única pero la única que yo aconsejo es Rin de Alar las otras tres mis consentidas es una más desastrosa que la otra por ejemplo yo voy a decir que Rin de Alar tiene un 10 que Blink Boss tiene un 8 y que Dark Majest y Art & Giorgius tienen entre 4 y 0 puntos así de simple que haría yo si solo quiero quedarme con por ejemplo Rin de Alar un ejemplo en primer lugar ellos no me van a permitir la devolución de solo tres paletas porque yo compré el PAUD esto me correspondería a mí una pérdida como entre 15 y 16 dólares porque porque no me van a devolver los 6 dólares que me cobraron ellos por el envío ni tampoco me van a devolver el dinero que voy a invertir para devolver la paleta que vendría a ser pongámosles como les dije anteriormente 7 dólares serían 13 dólares menos los 49 dólares que me van a devolver por la paleta me quedarían 30 y pico sería una pérdida sin contar que tengo que coger mi carro gastar gasolina y irme a la oficina de correo que en la más cercana me queda 15 minutos si sumo todo este estrés me quedo con las paletas las unas y las tengo pues de adorno y cuando quiera utilizar una solamente me iría pues a Rin de Alar realmente es un servicio al cliente pésimo por no decir algo más grosero ustedes saben que la mitad del vídeo de Jacqueline Hill contando su verdad también toca el tema sobre lo de Marlene Steele Marlene Steele ya hizo un tweet al respecto y dice algo muy particular que dice que los emails de los cuales ponen tela de juicio Jacqueline Hill son reales son 100% reales y sobre todo porque tú contestaste a esos emails y por eso mostraste los emails en los cuales tú contestaste y también dice que los influencers si cobran dinero por hacer negativos reviews o reseñas negativos y aquí viene una parte muy importante que Marlene Steele habla sobre este sobre este asunto de Morphe y dice que es logísticamente imposible represionar las sombras y ser las enviados desde un país exterior y que todo esto pase en cuatro semanas ahí ella acentúa que una de las dos de nuevo está mintiendo o es Linda o es Jacqueline Hill sobre él sobre este lanzamiento sobre si llegó un nuevo papá si se fue arreglado quién de las dos está mintiendo y pues mis consentidas ustedes que piensan quién de las dos nos está mintiendo Linda de Morphe o Jacqueline Hill porque aquí pueden pasar muchas cosas realmente porque Linda le puede estar mintiendo a Jacqueline Hill y Jacqueline Hill nos cuenta o nos da su explicación en base a lo que ella sabe o simplemente Jacqueline Hill lo sabe todo y decide mentirle a su audiencia para salvar su pollo quienes piensan ustedes que están mintiendo pero lo que sí está muy muy claro y hay pruebas de esto es que no se le está devolviendo al cliente el dinero completo que gastó en su paleta y sobre todo que para devolver su paleta y recibir su dinero va a gastar y también para devolver su paleta que le envíen otra paleta también le va a gastar hay muchos vídeos ya en la red que la gente simplemente está destruyendo las paletas las está botando la basura prefieren perder ese dinero a meterse en el estrés de lo que significa para para ello una devolución yo soy muy fanática de comprar maquillaje por internet y les voy a contar algunas experiencias que he tenido por ejemplo por ejemplo experiencias que he tenido con BH Cosmetics dos veces me ha llegado la paleta con sombras quebradas dos veces en las dos veces yo me he contactado con servicio al cliente me han pedido fotos yo les he mandado fotos y ellos me han mandado una paleta nueva sin costo alguno es más ni siquiera me han pedido que les devuelva la paleta que me llegó dañada no me lo han pedido para nada y algo también me pasó cuando compré su cultur con Anastasia Beverly Hills yo recuerdo que ustedes saben todo ese problema que tuvo su cultur que algunas de sus sombras tuvieron un problema de prensado mi paleta incluso desde el primer día que la abrí ya venía este bastante sucia por este problema de prensado yo recuerdo muy bien que yo mandé un mensaje a Anastasia Beverly Hills y ellos me dijeron pues que le mandé fotos el nombre el número de la transacción y todo eso y ellos me dijeron que no me podían cambiar la paleta pero que si me podían devolver todo el dinero siempre cuando pues yo devuelva la paleta a donde ellos y me mandaron un importe pagado entonces yo lo que hice fue envolver mi paleta ponerlo en el paquete que me llegó quitarle el label y imprimir el nuevo label y ponérselo y devolverlo todo lo hice desde mi casa lo dejé en el primer lo dejé en el primer cubículo que uno tira el paquete me lo hicieron fácil una vez que después de tres cuatro días que le llegó la paleta ellos me mandaron un mensaje que en unos dos días tenía mi dinero devuelto y me devolvieron absolutamente todo el dinero el dinero que pagué por la paleta más el envío que había pagado para que me llegue la paleta me hicieron muy fácil la situación no tuve problemas no 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 tuve que andar llamando ni nada y no tuve que gastar nada adicional eso es buen servicio al cliente cosa que morfi no lo tiene yo la verdad no me había percatado sobre la política de devolución de ellos porque para mí es muy difícil creer que una marca tan grande como morfi tenga una política de devolución tan injusta ahora si yo recibo mi producto lo abro y digo ay este no era el que yo quería comprar era otro y lo quiero devolver tal vez hay ciento o sienta que debería pagar el porte de regreso porque yo cometí el error pero si a mí el producto me llega en mal estado no pigmenta es una porquería de paletas no sé por qué yo no sé por qué a mí me tiene que costar el envío para atrás si el error es de ellos no mío en pocas palabras tienen un pésimo servicio al cliente lo que me hace pensar es que mejor me voy al ulti compro las cositas de morfi o busco otra compañía o busco otra marca de maquillaje es penoso es penoso porque simplemente ahí me dan a entender que los clientes les importan un cacahuante y solamente les importa ellos y no tener pérdidas más de las pérdidas que ellos tienen por haber lanzado un mal producto y pues mis chismositos no sé ustedes qué piensen vamos a conversar aquí en los comentarios dejemos su opinión dialoguemos debatamos en cuanto al asunto ustedes saben que yo me tomo el tiempo de contestarle absolutamente casi que todos sus comentarios trata que sean todos realmente porque me gusta tener una conversación cercana con mi comunidad el día de mañana les voy a traer el chisme completito entre jeffrey star y kat bondi estuve haciendo mi investigación ustedes me lo pidieron y yo vivo para compracerme no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales donde me van a encontrar con el mismo nombre del canal maria comand también puedes mandarme una solicitud de amistad a este perfil que está aquí si yo sé que algunas me habían estado buscando y no pudieron mandarme solicitud de amistad ya solucioné el asunto así que puedes hacerlo ahora y vamos a ser amigos directamente en mi facebook personal algo que les quiero contar es que dos canales de drama americano se han unido de forma misteriosa y ese es el canal el here for the tea en tea spill ellos el día de ayer lanzaron un vídeo de un minuto más o menos donde anuncian una serie de cuatro vídeos donde van a exponer a jacqueline hill me he quedado totalmente helada estos dos canales yo los sigo sobre todo tea spill porque tiene una edición que me encanta que me gusta bastante y su y normalmente sus tramas los cuenta basando con pruebas y esto me llama mucho la atención el primer vídeo va a aparecer el 15 de septiembre o sea este día lunes y voy a estar atentísima para grabar enseguida el vídeo traducción les estoy debiendo también el vídeo traducción de marlena steel y también sé que les estoy debiendo sobre la serie de jeffry star ahora aquí hay un pequeño problema y voy a necesitar pues de su consejo tengo problemas en subir la serie completa a mi canal traducida porque no me deja porque estoy violando los derechos de autor ya que estoy bajando un vídeo de otro canal para subirlo en mi canal no sé cómo hacer esto estaba pensando hacer un vídeo reacción de cada uno de los cinco capítulos e irles traduciendo pero no de forma verbal sino agregando subtítulos a las partes más importantes para que no tener un problema de derecho de actor no sé realmente cómo hacerlo de mi idea mis chismosito quiero traerles este vídeo traducido pero no quiero tener problemas con derechos de autor así que díganme ustedes denme sus ideas díganme cómo lo puedo hacer que yo pues me daré la tarea de tratar de complacerlo y pues mis chismosito eso es todo por el vídeo de hoy estamos muy prontito a llegar a esos tan ansiados 10.000 suscriptores y que por fin me activen este lo que es la ventana de comunidad cuando me activen la ventana de comunidad de comunidad sería más fácil para mí hacer encuestas y que ustedes opinan para ver qué vídeos de chismecitos les traigo y también de vídeos de maquillaje no se olviden de también apoyar mi contenido de belleza y maquillaje le he hecho muchas ganas así que también apóyenlo por favor y pues eso es todo por el vídeo de hoy no te olvides irte suscribiendo dándole click a esa bolita de aquí abajito y aquí al ladito te estaré dejando el link a mis dos últimos vídeos no te olvides que no hay mejor forma de escuchar el chisme si no es en nuestro idioma hasta el próximo drama, bye mis chismositos